Música Apreciado estudiante, en esta unidad 3 llamada ahorro, inversión y endeudamiento personal, lo invito a que inicie con los siguientes interrogantes, los cuales debe hacérselos antes de invertir. ¿Por qué invertir? ¿Piensa en el futuro próximo y a largo plazo? ¿En qué puedo invertir? Lo puedo hacer en bien raíz, en compra de divisas o quizás en fondos de inversión que ofrece el sector financiero. Pero, ¿a quién acudir a que me asesore? Interioriza. Necesito educación financiera para poder decidir y conocer qué protección tengo y qué riesgos puedo encontrar al ahorrar o invertir. ¡Suscríbete al canal!